Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. En cuantas y cuantas ocasiones no nos vemos inmersos en problemas, en situaciones que se nos antoja sumamente difícil salir adelante, vencer, vencer completamente aquellas problemáticas de nuestro diario vivir. Déjenme decirles, amigas, amigos, que los problemas en sí no son los problemas mismos, de ningún modo. El problema, el problema consiste en la actitud que nosotros mismos asumamos frente a aquel problema. Si enfrentamos un problema con toda la actitud, con todo el anhelo, con todo el deseo de resolverlo y salir adelante, con esa actitud, amigas, amigos, seguramente que saldremos adelante y resolveremos cualquier problema, por muy difícil que este sea. Pero, si antes de enfrentarlo estamos dando ya por hecho que no vamos a poder resolverlo, que nos estemos dando por vencidos de antemano, jamás vamos a resolver ninguna problemática. Por eso, el problema en sí no es el problema mismo. El problema es tu actitud frente al mismo problema. Amigas, amigos, ¡con toda la actitud!